Y continuamos en el norte del Valle de Aburrá, en Bello, quienes realizan por estos días el censo en ese municipio protestaron ante las amenazas y pésimas condiciones con las que deben trabajar. Los censistas del DANE que elaboran en Bello reclamaron ante las amenazas de las que han sido víctimas en algunos sectores de ese municipio. Añaden que su desempeño también se ha visto afectado por las difíciles condiciones laborales. Hasta el momento tenemos muchos de nuestros censistas que están en campo que no tienen ninguna de las prestaciones, no tienen ARL y aún así los enviaron a campo a laborar. Cuando firmé el contrato, en el contrato no nos decían que nos iban a pagar por encuestas y resulta que cada semana nos van exigiendo un tope. Primero nos exigían 16, después nos exigieron que 18, ahora nos dicen que para darnos el sábado tenemos que hacer 108. Este grupo de censistas cree que faltó difusión de la información, pues se han encontrado con varias personas que desconocían que se está haciendo en la actualidad el censo en cada hogar colombiano. Es que cuando vamos a los barrios, ellos no han hecho la sensibilización como la debieran de hacer, porque antes de llevarnos a una zona deben de sensibilizar a la gente para que la gente se dé cuenta que el censo está en su barrio. Entonces así nos van a atender. Noticias Telemedellín acompañó a este grupo a realizar su labor a Nuevo Jerusalén, donde recibieron algunas intimidaciones y debieron sortear a pie largas distancias en tramos de difícil accesibilidad. Esta zona en los mapas aparece como si fuera una zona urbana, a la hora de nosotros llegar acá nos damos cuenta de que no hay vías de acceso, son carreteras destapadas, nos toca prácticamente digamos como escalar por los matorrales, nosotros hemos tenido hasta recorridos de una hora. Voceros del DANE, a quienes Noticias Telemedellín intentó contactar, respondieron vía WhatsApp que ya tienen conocimiento del caso y aseguraron que en el transcurso de esta semana se les asignará el transporte adecuado.